...de ojo, sigo para todas, para todas. Yo de ojo tengo astigmatismo, estrabismo y miopía, así que no pedí a ser... ¿Quién da como en Janina? Bueno, dale, hacemos... No, pero ya no me opero de acá. Yo quiero estar... Janina dice que te copiás. No, yo quiero estar... ¿Qué dice que te copiás de todo? Ah, bueno, pero a mí, es verdad. Cintia se opera a los ojos. No, pero de verdad que realmente... La frase de... La frase de ahora, tendemos a todos la copié de Janina, una frase del medioevo. ¿Cuál copiaste? Ahora tendemos a todos, mañana tendemos a todos. ¿Te está copiando? ¿La decimos acá? No, ella se está copiando, pero igual no tengo nada que decir, porque después empiezan en Twitter como la piojosa. Mala compañera. ¿Qué piojosa? Mala compañera, mala compañera, mala compañera, soy así, digo lo que pienso. No, no. Es mejor que criticarte por la espalda. Voy a decir una cosa. Fuera de lo que es... Yo no te agredí, aparte. No, 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 fuera... No sé si estás dando retuita a cosas malas y no está bien. No, no, para, no, no, banca, banca. ¿Le puedo aclarar esto? ¿Puedo hablar un poquito? Sí. ¿Le puedo aclarar esto porque no tiene razón? Porque si no ustedes discuten y yo no hablo y Lucic se pone muy nervioso. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah! No le vas a hablar. Meto un bocadillo así y se queda tranquilo. Entonces nos ponemos de acuerdo y no... Sí, porque a parte de más decir que nos maltratas y qué sé yo. No, ahora siguen. ¿Podemos? Déjame primero a mí. Yo retuiteé a una que decía que vos me copiabas, ¿no? Que eras una basura, una mala política, una puta o no sé cuántas cosas. No, para que me busque retuite que no estaba bueno. Sí, no hice ningún retuite, nada malo, Cintia. Yo sé lo que hago. No, y aparte no te encermé en Twitter. ¿Alguno malo habrás tirado? No, 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 si no, lo sé, si sabía que me iba a venir con la sororidad y la buena compañera. Mira que te lo buscas, lo tienes. Una cosa es que yo retuiteé que estoy en contra de una compañera, ¿viste? Esos insultos o cuando estamos acá al aire que la gente te bardea o a nosotras que hubo otras panelistas que lo han hecho. Yo retuiteé a una que dijo que vos me copiabas una gilada y contesté. ¿Por una frase? Bueno, y tengo derecho a decirlo y a contestar encima. ¿No me parece que esa frase no está hecha y no es más vieja que la carapela? ¿No me parece que sea para que a las 3 de la mañana empieces a tuitear, Reyna? No, es el horario que tengo porque te despiertes. ¿A las 3 de la mañana? Sí, 3 de la mañana, 2. Bueno, ponelo en silencio, existe modo avión. Ah, tal que es eso, ¿eh? Nada, nada, la cosa está inventada.